Arriba, 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 arriba La racita que nos acompaña esta noche Vamos a continuar a repetirse Oiga Oiga Sí Iba caminando cuando me encontré Era monoterno y no tenía que hacer Y cuando ella no vino, ya no se venía Era tan hermosa y no lo tenía ni tener Fue al vestido, todo se le encontré Se conoce, se conoce, se conoce Era tan hermosa y no tenía ni tener En cintura y no tenían Era tan hermosa y no tenía ni tener Fue Fue Tenga Otro salida, hasta la excepción, yo sigo en la esquina, estaba llamada Y va recorriendo, y yo sigo en ti, para que me sigo, que yo para que me sigo Bueno, 접종 Sony a la esquina, 갖고 ayer, silikenso en ti, para que me sigo, que yo sigo, que yo sigo en la esquina ải Spara que me sigo, que yo sigo, que yo sigo en la jab będą Y vas caminando, a la noche en el cielo, con su piel morena, creando ser el cielo. Y vas caminando, a la noche en el cielo, con su piel morena, creando ser el cielo. ¡Gracias por esos aplausos!